El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, señaló que a la exsecretaria de Salud, Mónica N., no se le otorgará el perdón pese a la posibilidad de quedar en libertad, al haber regresado los 22 millones de pesos por los que está señalado. Por otra parte, comentó que la exfuncionaria continúa internada en el Hospital del Niño y la Mujer por complicaciones de la enfermedad que padece. El hecho de que quede libre no la exime de responsabilidad. El proceso va a concluir con la imposición de una pena y uno de los objetivos de este sistema es que se repare el daño. Simplemente la ley establece los parámetros de disminución, depende de la forma de conclusión a la que se llegue con la defensa. ¿La fiscalía le otorgaría el perdón? No, de ninguna manera. Aclaró que Mónica N. estaba obligada a regresar la cantidad millonaria que se reclama dentro de los parámetros establecidos en la imputación de la audiencia inicial, es decir, más de 22 millones de pesos. Cabe recordar que la semana pasada, la imputada regresó cerca de 30 millones por el daño conjunto patrimonial que se causaron a los servicios de salud en San Luis Potosí. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.